¿Qué es el empate a tres? ¿Qué es el empate a tres? ¿Qué es el empate a tres? ¿Te cuesta presentar un plantel equilibrado? Bueno, no, más que equilibrado, sobre todo porque, bueno, creo que no hemos repetido nunca alineación todavía, porque entre las bajas, las sanciones, jugadores que no pueden venir por trabajo, o incluso tenemos a dos juveniles, pero bueno, yo creo que salga quien salga, el equipo está dando la talla, está intentando sacar los puntos, que es importante, y no tengo que quejarme, de todo lo contrario, con ellos la verdad que los que están siempre están peleando, lo dan todo, y algunas veces sale bien, otras sale mal, pero el esfuerzo y el sacrificio no se lo quitan a nadie. Suerte.